El rubio del acordeón, en entrevista exclusiva, en Buena Noche. El rubio del acordeón, en entrevista exclusiva, en Buena Noche. Desde pequeño se destacó por su innato talento musical y su habilidad excepcional con el acordeón. Este joven se ha convertido en la nueva representación de cómo el merengue típico ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en una auténtica expresión de la identidad cultural. Hoy nos hablará sobre todo lo maravilloso que está sucediendo con su carrera y su gira por los Estados Unidos. Él es el rubio del acordeón. ¡Lávense cabelleros, aplauso bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! ¿Quién está el fenómeno del rubio del acordeón? ¿Cómo está mi hijo? Bien, sí, un papá. Te bendiga, muy contento de estar aquí en mi casa. Así es, así es. Porque está en mi casa ya. Así es, legalmente. Quiero agradecer a toda la gente, millones de personas, ha seguido la presentación que usted tuvo aquí en el programa. Los cortes, la gente sigue dándole la, 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 la. Claro que sí, usted ha dado seguimiento. 24-7 a ti, güey. Gracias, de verdad, te doy las gracias a ti y al pueblo. Cuéntame, esta gira de Nueva York ha marcado precedentes, ha cambiado el estatus de la música típica, ha cambiado el organigrama de la música típica en República Dominicana, en Estados Unidos y en todo el mundo, podría decirse. Claro que sí, lo que está pasando con mi carrera musical es algo inexplicable. Me siento muy contento, con Dios, agradecido con todos mis seguidores, por tanto cariño. Yo me esperaba mucho, pero no me esperaba tanto. Demasiado, ¿verdad? Demasiado, papá Dios se ha portado demasiado bien conmigo. ¿Cuánto baile aproximadamente va a tocar Rubio en esta primera gira en Estados Unidos? Bueno, lo que tengo de conocimiento son como 80 por ahí. Wow. 80 bailes. 80 bailes. La trascendencia de Rubio es tan extensa que ya va para Europa. Se está moviendo una vueltica por ahí. Una vuelta para Europa. Quiero agradecer este engranaje de Rubio, del acordeón. ¿Dónde está Baby? A Baby Swing. Fóqueme a Baby Swing ahí. Que tiene el compromiso, el compromiso. Me vi a un hijo mío hace muchos años, desde que comenzó haciendo tarimita, pero ya es rico. Y le he pedido 100% encarecidamente que la responsabilidad y la honestidad debe ser el plato fuerte de él y Rubio. Y que esta unión debe de ser para siempre. Claro que sí. Y así será, ¿verdad, mijo? Claro. Así será. Baby Swing es una excelente persona que no es... Me ha demostrado lealtad. Es lo que más vale. Muchos consejos. Que siempre mantenga los pies sobre la tierra, que el dinero no le todo. Que haga siempre el bien. Y ya lo de nosotros es aparte de la música. Porque él para mí es un héroe. Amén. Largó mi carrera. Me llevó a los muchachos para allá. Y son cosas que no tengo cómo agradecerle. Nunca se lo había dicho, pero por este medio quiero decirte que te quiero mucho. Ay, qué lindo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Ay, qué lindo. Qué bien, qué bien. Qué bien. Y creo que le decía yo a Emanuel hace como cuatro días atrás, no son 80, son 95 bailes vendidos. 95 bailes. Sí, no hay fecha. Diciembre también está lleno aquí en Santo Domingo. Y yo le decía que compartíamos sentado en cama de que por qué el dinero no nos llenaba, como que teníamos eso en común. O sea, el dinero como que no me da felicidad. Y cuando yo veo cosas como las imágenes que tú vas a poner a continuación, creo que eso es el mejor premio que personas que trabajan con honestidad pueden llevarse para el futuro. Más que el dinero es el agrado de las personas. Vamos a ver parte de lo que está transcurriendo en Estados Unidos con audio con Rubio de la Cordeón. Y luego retornamos aquí a hacerle dos preguntas más a Rubio. Vamos allá. Y luego retornamos aquí a Rubio de la Cordeón. Y luego retornamos aquí a la Cordeón. Y luego retornamos aquí a la Cordeón. Y luego retornamos aquí a la Cordeón. Rubio, esta consagración del pueblo neoyorquino contigo, merece una gracia. Fue bueno que usted aprovechara este momento, en este programa que se ve tanto a través de TV X que ya en Estados Unidos, para que usted le diga gracias a esa gente que tanto amor le ha dado a usted. Claro que sí, no tengo como agradecerle a ese público que me recibe con tanto cariño. Darle las gracias poco, Coco. Amén. Porque uno ve el cariño, el deseo que tienen como de compartir con sus rubios, y son cosas que yo me siento muy bien, muy feliz. No tengo palabras como describirlo. A veces yo me siento mal cuando no me puedo tirar fotos con todo el mundo. Sí, pero es que son demasiada gente, van 30 y pico de full. Rubio, una pregunta, ¿a qué edad tú tuviste la primera novia? Como a los 14 por ahí. A los 14. ¿Usted besó a los 14? No, era un pollito peligroso, ya yo a los 12 estaba picando más y caqueado. En algún momento, ¿alguna fémina te sacó los pies a ti? Pasaron algunas circunstancias ahí en el camino. Tú no tienes un cocote de una que tú querías darle y no le llegaste, porque tú no estabas ni en la flor, ni en la flor de la economía, ni en el sur hasta ahora. Y ahora tú le dices, ¿y ahora? Una, no, una docena. ¿Y tú la habito ahora? ¿Y ella la invitó a ti? Sí, sí, me han visto y han tratado de... ¿De llegarte? De llegarme, sí, pero ya no se puede, ¿no? ¿Por qué? Estábamos ya comprometidos, comprometidos y coco. ¡Diablo! ¡Ay, Dios mío, yo sin una hija va a casar! Rubio, mira, te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Esto fue inesperado, baby, me llamó ayer, que venían a hacer una diligencia a República Dominicana a contactar lo que va a hacer la gira de Europa, que se va a hacer exitosa. Ya hay cerca de 25 bailes, actividades que están vendidas en Europa, y quiso pasar por aquí por esta noche. Y yo entiendo que esta siempre cerra tu casa. Gracias, gracias. Siempre estamos orgullosos de ti, sobre todas las cosas. No me caracterizo mucho por hablar mucho de los artistas, porque lo tengo a todos, pero en el caso de usted, usted es un ser especial para nosotros, porque aquí lo vimos en cero a usted. Claro que sí, siempre me han apoyado. Usted mismo siempre me llama, me da consejos, y son cosas que yo le agradezco, porque en verdad lo necesito. Y quiero recordarle también a la gente de aquí, de República Dominicana, que estaremos realizando las actividades en diciembre, a partir del día 8. ¿El día 8? El día 8 de la primera fiesta. Muy bien. Atención Nueva York, el miércoles 18, el Rubito está con nosotros haciendo el programa en vivo en 809, así que te agradezco a ti, Rubito. No, usted es mi papá, usted nada más tiene que dar la orden. El 9 de febrero, ¿el 9 de qué? El 9 de febrero, ¿el 9 de febrero? El 9 de febrero, ¿el 9 de febrero es para hacer Rubio con sus amigos? Él en concierto, usted un fresco, Rubito. Ah, que atrevese. Usted un fresco, Rubito. Señores, así que el público que está aquí, lo que está en sus casas, démosle gracias a Dios y un aplauso bonito al Rubito de Bacordeón. Gracias, gracias. Se va a estar mi mano, ¿verdad? Me voy ahorita, me voy ahorita. Se va ahorita, así que a Nueva York, ven a lo vayas, tranquilo, guardarle el desayuno, que va por Nueva York. El Rubito ha estado con nosotros, buenas noches. Buenas noches.